muy buenas y estamos aquí para hacer un análisis de la helice de owner vamos a hablar de que lleva cosilla oscura impacto repentino glóbulos oculares cazar compensas celeridad y caminar sobre el agua lo que al final pues básicamente esto te da la calidad mágica eso te da un crecimiento de ap eso te da más oro cuando llegas a matar a alguien o cuando consigues algún tipo de recompensa cosecha cuando tiene menos de la mitad de la vida te da un ataque sana con daño ampliado digámoslo así después celeridad más velocidad de movimiento camina sobre el agua lo que te da obviamente es que cuando estás en el río tienes más daño después 10 de velocidad de ataque 1 de daño de bueno 9 de daño y 8 de resistencia mágica porque porque juega contra un si las vales y las junglas entonces le cunde más ese tipo de runas así que vamos a ir un poquito para adelante vamos a ver cómo limpia la jungla y vamos a ver este personaje que para mí es uno de mis favoritos vemos que empieza con la q primero carga la humana si os fijáis hace básico q cambia araña y mete la q instantáneamente y ahora es dar básicos y seguir pulsando la q a fin de cuentas con calma ir al final haciendo lo de los ataques hay que saber también el enfriamiento de la q en forma humana para poder hacer bien el reset porque si os fijáis aquí cambia vamos a mirar para aquí cambia otra vez a forma humana después de tirar dos cursos para lanzar la q y volver a forma araña y así seguir dándole no después también tiene la w w w en la forma araña ya sabemos que nos da velocidad ataque en la forma humana lo que nos da es una arañita que cuando se acerca a un enemigo explota ya sea minion o campeón rival si queréis vamos a hacer una pausa y vamos a mirar eso en profundidad como podéis ver estamos en lo que viene siendo la aplicación de blitz vale lo que vamos a hablar es un poquito de las cosas que tiene el ise como personaje vale tenemos la pasiva forma humana cuando el ise alcanza un enemigo con una habilidad convoca una araña durmiente vale forma araña los ataques básicos se infligen daño mágico adicional y devuelven vida a el ise vale la q forma humano el ise se potencia con neurotoxinas lo que inflige 40 a 180 más un porcentaje de su vida actual como daño mágico la q en forma araña ya sabéis lo que hace se lanza vale se lanza y hace daño y también provoca que todas las arañas que haya se lance instantáneamente incluso la del w vale la w forma humana el ise invoca una araña explosiva que se desplaza hacia una ubicación explota cuando se acerca a un enemigo otras tres segundos la araña infringe daño mágico vale la forma araña lo que permite es básicamente meter más velocidad ataque y un plus de daño en todas las arañas del ise incluso en ella misma no la e sería en forma humana el ise se dispara una maraña de la araña que aturde y revela el primer enemigo alcanza durante de 1.6 a 2 segundos vale son más subiendo la habilidad en la e como veis en la imagen y suben su telaraña de manera que después puede caer sobre un enemigo o volver a caer en el sitio si no ha expulsado nada vale y la última forma humana o forma araña básicamente se cambia no el ise se transforma en una araña peligrosa se convierte un campeón cuerpo cuerpo y obtiene 25 velocidad de movimiento y acceso a las habilidades de la forma araña también invoca a todas las arañas ocultas vale lo que hablamos de la forma humana crear años vale por eso bastante clave tener una buena sin energía entre estos dos no así que vamos a volver a lo que viene siendo el análisis y ahora que ya hemos explicado las habilidades del ise pues vamos a ver un poco como sigue siendo la limpieza básico q forma bueno básico q forma araña bueno forma humana después cambia forma araña no a ver básico básico q w vale hace todo junto y después pasa a forma araña y vuelve a hacer lo mismo no y ya vemos qué la limpieza del ise pues es un poco pesadilla no digamos así cambio forma araña bueno a humana para meterle ese w para hacer daño en área aquí consigue hacer el combo sobre llone lanza la q de manera que las arañas se pegan y vemos que realmente tiene mucha movilidad no el ise y aquí si lanzó una buena w creo que puede llegar a matar a alguien no vamos a ver se lleva al llone se está pegando ahora con el silas tiene y el ping warz si rota el ced se podían llevar el silas pero bueno vemos que sigue presionando un era la jungla contraria ya que ve que aún se está haciendo la zona esta no vemos que elisa mayores tiene bastante daño en el y así que de momento lo que va haciendo es esperar porque está rotando la body line muy buena veis que no por sobre el enemigo para no caer encima de ellos y ahora como rota la body line y el mix pues pueden ir a presionar la jungla incluso yo creo se queda cangrejo y ahora va que va hacia su zona de jungla superior tiene toda la jungla va directo hacia la hacia el otro cangrejo y se lo lleva vuelve ahora para mí vamos a ver cada gastar te peones básico bus y no me equivoco fue lo que hizo y ahora vamos a ver qué hace él y se creo que va por la acción va a acercar mis y de repente canto que vale está bien moviéndose bien vale sigue pegando le va se lleva al final la acción con esa mecánica rara de la flash del y se vamos a ver qué hace vale va a robar con la hora vale vamos a esperar a que pase el anuncio y seguimos vale realmente dice me parece muy buen personaje por el tema de todo versatilidad que está en la jungla para mi gusto problema es que no tiene tan buen escalado y como no aproveches bien a leerle parece que te quedas detrás no y aquí nada pues el y se vuelve la idea que ya vemos que la hace tener mucha supervivencia vamos a ver como veis cuando persigue se pone en forma araña porque de la movilidad vale aquí básicamente rota yo no ahora pero que vemos vamos a ver muy buena de manera que vuelve a caer y se va hacia su jungla seguir firmeando va a volver a por la acción tiene la w bueno tiene la ley de manera que no le puede pegar forma araña se abranza sobre él y ahora tira la ley para llegar al minión más alejado de manera que se acerca más a la acción no y vemos ahí que no puede llegar a sacar más y ahora se lleva el pingüer va que a axa no puede ir defiende me volvió hacia la jungla y justo se encuentra alguien aquí justo así las de manera que se va a morir se muere se muere se muere se muere ahí la verdad es que era un poco difícil de ser una jugada pero bueno esto bien vale sigue formando de aumento 47 en el 9 vale no es muy buen farm en sí y consigue ahora llevarse al action con todo este combo no vale va a hacer ser aldo llega por el silas tiene que descargarlo vale llega yo me tiene que tirar una ella y rezar para que venga alguien de su equipo porque no puede si no vale creo que se llevó el heraldo no si se llevó el heraldo vale consiguen el heraldo cosa que fue bastante difícil si no llega a rotar todo el equipo ya veis la la poca eficacia que podía tener un jugador si no rota su equipo a tiempo vale y vamos a ver aquí es yumi yumitristana como lo quísimo también vale se tira la real y la salva la calista vale vuelve inicial la real tiene ganas tiene ganas de guerra la real vale roto el 6 se tira un combo y se lleva tristana grandísimo el cazaje hostia que bueno el ced se nota que es un ced coreano saca del rabo del ced vamos a ver aquí llega owner hacia el johnny se come la ulti le mete bien el cc y se es que se lleva al contrario plaquitas de mis para para el ise y ahora ya yumi otra vez que tiene ulti con todo fue bueno así pasó bastante pasó bastante bastante como para que yo me vuelva a tener ulti vale vamos a ir un poquito más para adelante como siempre os dejo el link de este vídeo en la descripción para que podáis ir ahí a darle apoyo y obviamente son vídeos interesantes yo no voy a comentar todos obviamente porque no es mi canal y comento este es porque son bastante interesantes y la única manera donde puedo sacar un poco de partidas vale así que os dejo ahí el link por favor darle a like y suscribiros porque realmente es un canal que vale la pena seguir porque os salen las mejores partidas de los propiedades de corea vale vale sigue un punto un punto un punto y otra muerte más vamos a ver qué hace de momento es una parte como una común y cualquiera se van por aquí al final torre lleva cosechador no me parece el mejor ítem para el ise pero está bien igualmente vale vamos a ver por aquí está el yone se tira la reel combo y se llevan al final al yone ahora va a haber opción de drake así que empieza el ise forma araña para mantener bien la vida se tiran a por el silas lo matan está todo el equipo contrario también se llevan a otro más que si no me equivoco era la tristana y aquí pues se van a llevar al yone y a la yumi tiene pinta y con esto ya veis la movilidad de la e es bastante clave resetea sagro de torre por lo cual es una habilidad muy clave vale vemos ahí consigue meter la e si tú metes la e del ise realmente casi tienen aquí la hecha es bastante importante acertar eso y bueno ahora es nacer si presionan bien ya vale aquí está el silas vamos a ver qué pasa se va presión sobre inhibidor sigue presionando vamos a ver aquí se van tirando todos real parece que está a punto de morir no sé yo si va a aguantar siguen aguantando lo que viene siendo la el minión gordo para poder tener la presión de las torres finales no buen combo y ahora cae sobre el silas de manera que oficialmente se mueren ahí todos aniquilados y con esto partida para owner espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!